El Café del Fotógrafo, episodio 88. Muy buenos días a todos y a todas. Bienvenidos al Café del Fotógrafo, un podcast en el que hablamos de todas esas cuestiones, ideas, charlas o conversaciones que suelen surgir cuando se unen un grupo de fotógrafos para tomar un café tras una sesión de fotos. Soy José Barceló, soy fotógrafo y soy el profesor de fotografía de los cursos online que encontráis en josebarceló.com y de los cursos de fotografía presenciales en Mallorca Fotográfica. Y bueno, ya lo sabéis, que aquí estoy para cualquier cosa que necesitéis. Volvemos un miércoles más, hablando de material fotográfico. Concretamente, hoy quiero hablaros de cómo nos engañan nuestras pantallas, nuestros monitores de ordenador al enseñarnos las fotos. Pero antes de pasar al tema de hoy, pues ya lo sabéis, quiero comentaros un poco lo que tenemos entre manos. Os he dejado un artículo en el blog para todos los que estéis interesados en todo lo que es el tema de iluminación fotográfica en estudio. Os hablo de los seis accesorios que os recomiendo si vais a empezar o queréis montaros un estudio fotográfico, aunque lo montéis en casa, pues que sea algo un poco más serio, un poco más con accesorios y todo lo que hace falta. Lo encontráis en josebarceló.com barra blog. También en josebarceló.com ya sabéis que tenéis esos cursos, ese contenido premium al que podéis acceder suscribiéndoos por tan solo 10 euros al mes. Pagáis vuestra suscripción y en cuanto ya sois socios o suscriptores premium, tenéis acceso a todos los cursos que están disponibles en la web y a esas dos nuevas clases semanales. Y bueno, si tenéis cualquier duda, cualquier consulta o incluso alguna sugerencia que hacerme, tanto de los cursos, del blog, del podcast o de lo que haga falta, lo podéis hacer a través del formulario de contacto que encontráis en josebarceló.com barra contacto. Así que vamos a ver por qué os digo que los monitores o las pantallas, o incluso los móviles, nos engañan cuando nos enseñan las fotos o cuando vemos las fotos en ellos. ¡Vamos allá! A ver, ¿por qué os digo que os engañan las pantallas o los monitores de ordenador o de móvil o de tablet? Seguramente os ha pasado que estabais viendo las fotos en algún monitor o en vuestro ordenador y luego al pasarlas, yo que sé, a lo mejor las subís a una web o las subís a alguna red social y las veis desde la pantalla del móvil o desde la pantalla de otro ordenador o incluso en un proyector y resulta que los colores cambian, que el contraste o incluso la luminosidad de la foto cambia. Eso normalmente es debido a que la pantalla en la que estabais viendo o en la que veis luego esa fotografía no está calibrada, no está, digamos, estandarizada. Esto se nota mucho y suele ser un problema cuando vamos a imprimir fotos. Seguro que os ha pasado, os habéis intentado imprimir alguna de vuestras fotos, la habéis mandado al laboratorio y resulta que cuando os devuelven la foto impresa resulta que o bien los colores son parecidos pero son diferentes a los que veíais vosotros en el monitor o a lo mejor es una foto más o menos contrastada que en el monitor o incluso algo habitual es que las fotos quedan más oscuras de lo que lo estabais viendo vosotros en la pantalla de vuestro ordenador. Eso, ya os digo, es normalmente porque no lo estáis viendo en un monitor calibrado. ¿Qué ocurre? Que normalmente lo que hacemos es echarle la culpa a los del laboratorio y decirle, oye, pero si yo te he entregado una foto perfecta, una foto que yo veía preciosa en mi ordenador y resulta que me has devuelto una foto oscura o una foto menos o más saturada de lo que te había mandado yo o con más o menos contraste. Es algo habitual. Claro, daros cuenta que en el caso de que sea una foto impresa, pues bueno, oye, si la foto es muy grande, pues sí que puede ser un problema pero si habéis impreso una foto de tamaño más o menos pequeño, pues bueno, se pierde una impresión y al fin y al cabo tampoco es mucho lo que podemos perder o lo que podemos quedar poco satisfechos. Pero claro, daros cuenta el problema que puede suponer eso cuando estamos haciendo, por ejemplo, fotografía de productos para una tienda online o incluso para alguna red social si luego nuestros usuarios, nuestros seguidores de esa red social van a querer comprar nuestros productos. Daros cuenta, por ejemplo, que imaginaros que estamos haciendo unas fotos a una pelota roja y resulta que luego ya la veo en el ordenador, me pongo a retocarla y luego cojo y digo, ah, vale, esta pelota en realidad es roja, yo la veo, la he retocado, le he ajustado contraste, le he ajustado temperatura de color, todas estas cosas, lo tengo todo perfectamente ajustado, veo la pelota roja, la veo bastante parecida a la pelota al natural, con lo cual doy la foto por buena. Claro, imaginad que resulta que yo tengo el monitor sin calibrar y que realmente esa fotografía en un monitor calibrado se vería con una pelota naranja. Entonces yo esa foto que en mi monitor estoy viendo roja se la mando a los clientes o la subo yo directamente a una tienda online y llega un cliente de esa tienda online y dice, anda, me encanta el color naranja, voy a comprarme esta pelota de color naranja. ¿Qué pasará? Que cuando le llegue la pelota a su casa se va a encontrar con que la pelota no es naranja sino que es de color rojo. Claro, yo la estaba viendo perfectamente, yo no he hecho realmente o no tengo la sensación de haber hecho nada mal, pero realmente lo que había hecho mal era en no tener esa pantalla o ese monitor calibrado. Entonces lo que pasaba era que yo estaba viendo la pelota de un color parecido a la que era realmente esa foto pero no lo estaba viendo realmente como era, no lo estaba viendo como debería enseñármelo ese monitor. Por eso os digo que a veces los monitores nos engañan. ¿Qué pasa? Una pantalla que no hemos calibrado, que no tenemos ajustada, no tenemos estandarizada, tiene sus propios perfiles, tanto en Windows como en Mac como en cualquier sistema operativo, hay unos perfiles que hacen que las fotos nos aparezcan con unos colores determinados, con un contraste determinado y además le podemos subir y bajar la luminosidad al monitor. Si yo estoy viendo el monitor con una luminosidad determinada, al final lo que pasa es que mis pupilas se dilatan o se contraen para adaptarse a la luminosidad de ese monitor, con lo cual al final tengo la sensación, aunque le baje la luminosidad a mi monitor ahora mismo, tengo la sensación de que al final, al cabo de un rato de estar viendo ese monitor, tengo la sensación de que la luminosidad es la correcta, con lo cual cuando yo estoy retocando mis fotos no sé si lo estoy viendo con la luminosidad adecuada o no. Por eso en el curso de Lightroom, de la clase de revelado de Lightroom desde el lunes os explicaba que hacíamos un revelado técnico, hacemos un revelado basándonos en el histograma, precisamente por eso. Entonces, si tenemos una pantalla y cogemos esa pantalla sin calibrar, veremos que cuando la vemos en otros monitores, la vemos en otras pantallas que sí que están calibradas o incluso si no están calibradas también, veremos esos cambios de color, cambios de contraste y de luminosidad. Si nosotros cogemos cualquier monitor y lo calibramos, lo estandarizamos, lo que conseguimos es que cuando pasemos nuestras fotos de un monitor calibrado a otro monitor que también esté calibrado, se van a ver prácticamente idénticas, se van a ver prácticamente con los mismos colores, contraste, luminosidad, etcétera. Es decir, si la veo la foto en otra pantalla calibrada, se va a ver exactamente igual. Si yo cojo y esa foto la imprimo en un ordenador que tenga los papeles calibrados en una impresora calibrada, se va a ver exactamente igual lo que yo veía en mi monitor calibrado con lo que acabo de imprimir. Claro, si yo cojo y por mucho que haya calibrado mi monitor, luego esa foto la paso a un monitor, a una pantalla que no está calibrada, lógicamente cambiará. O si la imprimo en un papel a través de una impresora que no está calibrada, lógicamente cambiará. Pero por lo menos que no sea por nuestra parte. Si yo estoy seguro de que he calibrado la pantalla, que lo que estoy viendo me puedo fiar de ello, si yo mando esa foto a un laboratorio y me devuelven una foto totalmente diferente, ahí sí que les puedo decir oye, que yo tengo mi monitor calibrado y lo que estoy viendo no es en papel, no es lo que estaba viendo en mi monitor. Y ahí sí que podríamos tener una base sobre la que quejarnos, pero si nosotros ya partimos de un monitor sin calibrar entonces no estamos partiendo de un punto correcto, digamos. Entonces, ¿cómo podemos calibrar nuestra pantalla? Lo más, bueno, lo correcto, realmente no es ni lo más ni lo menos, sino que es lo único correcto, es utilizar un calibrador. Un calibrador no es más que un aparatito que ponemos delante del monitor, se queda pegado al monitor, pasan una serie con el mismo software que viene con el calibrador, te pasan una serie de colores por la pantalla y lo que hace el calibrador es ir haciendo lecturas de esos colores. Entonces, a partir de esas lecturas lo que hace es generar un perfil de color para esa pantalla y ya podemos utilizarlo y ya tendríamos el monitor calibrado. Entonces, calibradores, ¿qué tenemos? Opciones, digamos, asequibles. Tenemos los de la serie XRT, del color Monkey Display o de la serie Spider, que es otra marca. Entonces, ya sí que podemos con ese aparatito calibrar nuestra pantalla. Son calibradores, a ver, un calibrador no es algo súper caro, pero tampoco no es algo de 20 o 30 euros. Un calibrador puede rondar entre los 100, 150, 200 euros si es un calibrador más o menos decente. Luego tenemos calibradores que si disparan de precios o van por las nubes y luego un calibrador si ya queréis calibrar pantalla, proyector y papel para luego poder imprimir las fotos y si tenéis, yo por ejemplo en el estudio utilizo este para poder calibrar tanto la pantalla como el proyector en el que damos las clases como el papel en el que imprimo las fotos. Es otro de la serie Color Monkey pero es de una gama un poco más alta. Os los dejo todos estos enlazados en las notas del episodio como siempre. Si queréis intentar calibrar la pantalla sin calibrador es una opción que dan algunos sistemas operativos pero claro, lógicamente no es fiable porque os tendréis que fiar de vuestra vista y claro, lógicamente no tenéis ninguna referencia que sea realmente válida realmente clara. ¿Para qué sirve? Pues oye, para poder intentar ajustarlo un poco pero ya os digo que no es lo ideal. Os enseñaré luego un pequeño recurso un pequeño truco que podéis utilizar a la hora de retocar vuestras fotos para tener una orientación de si lo estáis haciendo bien o no en función o sea, teniendo en cuenta que no tenéis el monitor calibrado para que no os tengáis por lo menos si no vais a imprimir muchas fotos no os tengáis que gastar tanto dinero en un calibrador. Entonces, lo que os decía, ¿no? Una vez que hemos calibrado la pantalla lo que hace ese programa, ese software lo que hace es generar un perfil de color. Ese perfil de color simplemente lo guardamos en la carpeta de perfiles de la configuración de la pantalla normalmente el mismo software del calibrador lo hace de forma automática entonces genera ese perfil y lo guarda y simplemente lo que suelen hacer estos programas es enseñarnos el antes y el después. Dice, oye, mira, esto es como estaba tu pantalla tu monitor sin calibrar y esto es como está ahora que lo has calibrado. Podemos decidir si continuamos con el monitor calibrado o si por lo que sea queréis continuar o porque la calibración se ha hecho mal o lo que sea queréis continuar con la opción sin calibrar. Es distinto, o sea, cuando os hablo de perfiles es distinto a lo que es el perfil de color de vuestra cámara sabéis que en vuestra cámara podéis ajustar normalmente el modo monocromo modo vívido modo paisaje neutro estándar podéis ajustar todo eso son perfiles pero son perfiles de cámara no tiene nada que ver con lo que es el perfil del monitor y luego tampoco tiene nada que ver con lo que se llama el espacio de color los espacios de color más conocidos son el srgb el adobe rgb y el profoto rgb normalmente en cámara podéis elegir adobe o srgb y luego en photoshop podéis elegir muchísimos espacios de color pero os lo comento más que nada para que no os confundáis una cosa es el perfil de color de la cámara otra es el perfil de color del monitor y otra es el perfil de color del papel para la impresora los espacios de color podríamos decir que son como más estándares más estandarizados y los perfiles de color son totalmente personalizables lo que hacemos cuando calibramos nuestro monitor es generar un perfil de color nuevo un perfil de color personalizado pero teniendo en cuenta esa estandarización ¿vale? no es que sea un perfil de color estándar sino que utiliza colores estándares para generar ese nuevo perfil de color simplemente lo comento para que no os confundáis como claro el problema sobre todo nos surge cuando tenemos que o nos queremos poner a procesar las fotos a retocar las fotos ¿qué ocurre? pues como os comento en la clase número 1 de este curso de revelador en Lightroom el tema es que tenemos siempre nuestro histograma allí como referencia para tener una idea de si existe una dominante de color o no de si la foto está más contrastada o no o de si la foto está sobre expuesta o super expuesta aunque nosotros la estemos viendo correctamente expuesta una opción válida para poder retocar las fotos aunque ya os digo es más un truco o un recurso y no es lo que sería totalmente correcto por decirlo de alguna forma sería una opción válida pero más cutre ¿vale? sería coger una cosa que os recomiendo si ya os digo no os queréis gastar ese dinero en ese calibrador y queréis tener una cierta idea o poder confiar un poco por lo menos en lo que estáis viendo en vuestro monitor lo que os recomiendo es que cojáis una foto una foto que bueno que más o menos os guste y la imprimáis pues a un tamaño folio o una cosa así ¿vale? una 4 más o menos un 20 por 30 para entendernos 20 por 30 centímetros entonces lo que os recomiendo es que cojáis la foto que habéis retocado no la modifiquéis lógicamente y cojáis la foto que habéis impreso y las pongáis la foto en el monitor y la foto en papel una al lado de la otra de esta forma ¿qué vais a poder hacer? pues comparar si la foto en papel os ha quedado más clara os ha quedado más oscura la foto o tiene en papel tiene más contraste o menos contraste pues vais a poder valorarlo con la foto que tenéis en el monitor me acuerdo cuando no tenía el monitor del iMac no lo tenía calibrado ¿qué pasaba? que los monitores de Apple normalmente son monitores muy muy contrastados por eso las fotos lucen tanto ¿no? porque nos llaman mucho la atención porque tienen mucha saturación y mucho contraste ¿qué ocurre? que luego esa fotografía la mandé a imprimir a un laboratorio de confianza lógicamente no lo mandéis a un laboratorio cualquiera a unos impresores cualquiera porque entonces igual la próxima vez que lo mandéis a imprimir no tiene nada que ver con la foto que imprimís la primera vez ¿vale? tiene que ser unos un laboratorio que sí que realmente os dé esa confianza entonces yo lo mandé a un laboratorio de confianza y cuando me devolvieron las fotos impresas las miraba con el monitor y decía ostras que es que la foto en papel no tiene nada de contraste y sin embargo en el monitor yo la daba vamos con un contraste incluso tirando alto entonces ¿qué hice a partir de ahí? cada vez que quería imprimir una foto sabía que tenía que aumentarle varios puntos el contraste para que quedara en papel como me gustaría a mí que quedara según lo veía en el ordenador es decir yo cogía la foto la miraba y decía vale pues ahora tiene yo que sé pues más 5 de contraste y la doy por buena pues sabiendo que la foto anterior le había tenido que subir otros 20 puntos el contraste lo que hacía era ponerle un contraste de más 25 y luego mandar la foto a imprimir de esta forma cuando yo veía la foto impresa me gustaba no consideraba que tuviese menos contraste del que yo quería entonces así un poco a modo de resumen de lo que os he comentado en el episodio de hoy como conclusión tened en cuenta que no podéis fiaros al 100% de lo que veis en el monitor salvo que esté calibrado es una aproximación os podéis nos puede servir como referencia pero tened en cuenta que sólo es eso una aproximación si calibráis el monitor entonces sí que podéis fiaros de lo que veis pero lógicamente necesitamos un calibrador para que realmente funcione bien como os decía os dejo estos 3-4 calibradores de que sé que funcionan que he probado que además me han recomendado y que tampoco se disparan de precio os los dejo enlazadas en las notas del programa para que podáis echar un vistazo a ver si os puede compensar o no ¿merece la pena calibrar el monitor? a ver desde mi punto de vista sí porque es una forma de poder retocar las fotos tranquilamente sin preocuparnos ahora ¿merece la pena hacer esa inversión? pues oye depende de lo en serio que os toméis la fotografía y depende de lo en serio que os toméis los resultados sobre todo así que bueno yo creo que simplemente era eso ¿no? que tengáis muy presente que no os fiéis al 100% del monitor si no lo tenéis calibrado así que bueno hasta aquí el episodio de hoy muchísimas gracias por escuchar este nuevo episodio y ya lo sabéis que si os ha gustado pues estar encantado y además ayudaréis muchísimo a difundir el podcast si dedicáis unos segundos a darle al me gusta al episodio en iVoox por ejemplo y si además os animáis y dejáis algún comentario pues yo la verdad es que estoy encantado porque así aunque sea virtualmente pues poco a poco os voy conociendo a los oyentes y nos vamos conociendo un poco más ya sabéis que solo con esto ya estáis dándole un súper empujón al programa pero que también pues lógicamente quiero daros las gracias a todos los suscriptores y suscriptoras de los cursos porque al final sois los que hacéis que esto siga adelante cada día de una forma un poco más sostenible de verdad que muchas gracias y como siempre mucho ánimo y a disfrutar ¡Gracias!